¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy aquí en Chagueline vamos a seleccionar un nuevo episodio de que hace Syndicate chicos, así que nada, vamos a empezar ya. Ya estamos acá chicos. ¿Creen en los fantasmas? Más bien no. Sí. Yo soy escéptico. Estamos en la ciudad más desarrollada del mundo y sus habitantes están tan cautivados por lo sobrenatural que son vulnerables a los embaucadores. Por eso me uní al Club de los Fantasmas, la primera organización del mundo que estudia el fenómeno de manera sistemática. Porque a la verdad, igual que a los espíritus, hay que engatusarla para descubrirla. ¿Quieren unirse? Me parece absolutamente ridículo. ¿Por qué no? Suena muy interesante. Espléndido. Tengo su primer caso. Me han informado de que se han producido una serie de asaltos en Landed. Algunas personas dicen que han sido atacadas por un viejo demonio. Jack el Saltarín ahora mismo está merodeando con las calles. Tiene usted de encontrarlo. Ya bueno chicos, les cuento un poco por qué ha pasado, por qué aparecía ahí todo el tema. Hace un episodio atrás que fue cuando hicimos, ya no me acuerdo exactamente, pero hicimos algo. Íbamos a entrar a esta tienda y el juego se crashó. Entonces, ya se me ha crashado dos veces el juego. No digamos que es demasiado porque no es tanto, tanto. Y van a haber partes que van a decir qué va a estar pasando. Pero nada, solamente entré a la tienda y se crashó. Y bueno, ya vieron ese video. Así que no sé, no hay nada más que explicar sobre eso en realidad. Y aquí nos han indicado. Estas son misiones secundarias. Donde nos indican que hay una presencia ahí. Que anda atacando a la gente. Y este demoníaca supuestamente. Entonces vamos a ver qué es lo que está pasando. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Fue horrible. Esos ojos brillantes. Esas garras. Y esa risa. Por suerte, huyó cuando pasaron unas personas. Alguien debe hacer algo antes de que vuelva a atacar. Ok, entiendo. Entonces. Supuestamente alguien atacó. A esa señorita. Así que nada. Vamos a ver a quién fue lo que pasó. Estas son misiones secundarias. Como les vuelvo a decir. Y lo voy a hacer solamente una vez. No creo que lo ayude mucho más este señor. Para ver solamente de qué es. O sea, de qué trata y cómo va. Y vamos a ver. No sé. Ahí está. Ok. Es una persona. Este tipo no es. No es ningún fantasma. Si es nivel 6. Así que lo más probable es que no fueste matarlo. Esto no me gusta. Uh, ok. Es bien fuerte. Lo voy a intentar. Lo voy a intentar. Así que comprenderán de qué. Nos va a gastar. Él es mucho más fuerte que nosotros. Pero no quiere decir de que nos vaya a ganar. Definitivamente. Así que vamos a ver. Es lo que. Podemos sacarle a este tipo. Y se nos está. Corriendo. Desgraciado. Entonces. Se nos corrió. Bueno. Ya chicos. Continuemos. Disculpen si. Se ve como desfasado un poquito. Sino que. He tenido unos problemitas. Con enlaces en Crypt Syndicate. No de gráficos. Sino más bien de. De. Como que. Se me ha cracheado. Dos veces o tres. Por el. Algo por el estilo. Pero bueno. Ya los. Creo que ya lo arreglé. Sino que tengo dos pantallas. Entonces. Al parecer. Se está haciendo un conflicto. Y ya lo he configurado. Un poquito mejor. Para que no. Pase eso. Entonces. Eh. Nos quedamos acá. En que. En que. Teníamos que encontrar. Este tipo. Y. Ajá. Ok. Ya entiendo. Y acá están las pisadas. De este tipo. Entonces. Hay que seguir. Las pisadas. Eh. Hay que ir. O sea. Desperde la nariz. En el culo. Qué me. Tu me voy a poner la nariz en. Culo. Qué guay te pasa. Parece que. Si. Parece que. Es por acá. Pero no. Tengo que analizar primero estos. Creo chicos. Eh. Emm. me vienen a molestar y realmente me molesta que me molesten entonces si justo agarro eso bueno es genial si no ahora mismo y este tipo se me está escapando definitivamente vamos a resolver el misterio pero se están tomando una foto entonces parece que la última visada es acá yo no sé si porque por acá y el tipo está que corre y ahí está este nivel 6 yo no sé armarme con inventario no puedo aparecer pero bueno yo no sé armarme con esas armas entonces le pegué y lo dejé trizas la jargo cayó acá ya eres mío ah él no era ok ok no sé que era él sinceramente chicos dicen a lo mejor es él pero no no es él voy a bajar de aquí y las huellas siguen para allá o sea que policías si la calle me va a proteger a ver mira que pasa a ver voy a encargarme todo seguido a ver atacame lo que pasa es que claro si se ponen la mensaje estos tipos vienen a molestar gracias a dios me ayudan estos chicos yo no sé si es acá arriba del techo o donde es la verdad porque las huellas terminan ahí y es raro sinceramente o me parece raro a mí por lo menos es como si estoy pensando en llevarla a casa y echarte de comer a los perros en serio me quiere echar a comer a los perros a comer como que hablan inglés y español a la vez y eso me causa un poco de risa no sé por qué pero bueno quiero encontrar el sitio de este tipo ah acá un almacén apartado muchos guardias un loco enmascarado dentro me encanta estamos bien estamos bien entonces me encanta a mí también lo voy a hacer lo más rápido y lo más fácil posible no tengo nada de resto tengo solamente dos balas y esos son tipos más fuertes de lo normal definitivamente y a ok ahí hay una bomba son nivel 6 ojo ok me va a pegar entonces tengo que tener mucho cuidado chicos porque son niveles 6 y estos son niveles muy altos para mi nivel por lo menos entonces se lo empujo genial entonces mientras que me proteja todo está bien no tengo cuchillo ni siquiera es como que me pueda proteger con cuchillo tengo solamente para pegar golpes con este tipo de cosas bueno ya pensé que iba a ser un poco más fácil pero no me encargué de dos sinceramente no los había visto voy a intentar marcar a mis víctimas esa es una de ellas y creo que es una de las más fácil creo entonces me fui del área nuevamente me vieron la policía viene no estoy policía en nivel 2 así que no creo que me da mucho problema eso le pasa por meterse en cosas que no tiene que meterse entonces ahí ya tengo no esto va a explotar chicos una mala idea o sea una mala idea pero bueno tengo dos guardias más uno ahí otro día me voy a arrancar porque claro no quiero que me que me maten mate a uno y me queda este otro bueno la verdad que han sido bien simple el slow las matanzas no digamos no digamos que me ha costado mucho voy a intentar ocuparme de él sin que me vea y bueno ya creo que los maté a todos los voy a usar en un dardo enloquecedor se van a agarrar se van a agarrar a combos entre ellos mientras que yo me escabullo para entrar ya estamos con el tiempo así que voy a tratar de hacer lo mejor que posible no quiero pasarme el tiempo que siempre juego sino que el tiempo pasa muy rápido cuando uno juega la verdad muy rápido detiene a pegarme no va a poder es que este caso va a ser más largo chicos de lo que esperé o sea las huellas siguen su curso por acá arriba y salen por acá ok entonces bajan ya chicos saben que esto lo voy a dejar creo que hasta acá al día a menos que bueno me enfrente a ellos y termine esto de una vez llega el episodio un poco más largo de lo normal entonces ya tienen que ser un poco más largo este episodio no voy a poder hacer lo que hice porque si no me van a matar que pretendía dispararles pero no creo que es una mala opción entonces me queda solamente uno y aquí está el maldito este desgraciado siempre voy a pegarle un par de golpes y voy a dejar que me ataque porque si no me va a matar sinceramente entonces pégame por favor tiene un arma así que tengo que tener mucho cuidado oh no no vieron eso ok bueno chicos eso va a ser por el día hoy espero que les haya gustado ya saben suscríbanse de cargar arriba déjenme like y comenten bajo el los veo en un pulso vio de hacer sin que ya saben que se pueden eliminar este genere bajo mi manera hay un link que se unen del equipo le hacen click los va a llevar a la página le envían un correo esperan si es que esperan un correo de vuelta si es que los aceptan lean el contrato y no lo firmen inmediatamente eso chicos más que todo ahí depende de ustedes los veo en un próximo episodio cuídense un próximo episodio un próximo episodio de la perversa